Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este programa especial Ruta a la Alcaldía dos mil veinticuatro, donde tendremos a los siete candidatos que aspiran a llegar a la municipalidad de Pérez Celedón, esto en los próximos comicios municipales. Para aclarar importantísimo detalles, vamos a tener la participación de los siete candidatos y a cada uno de ellos les vamos a brindar un espacio de aproximadamente una hora desde hoy y hasta el próximo martes. Vamos a estar discutiendo con ellos diferentes puntos y temas relacionados a este proceso electoral. Comenzamos con la participación del Partido de Liberación Nacional y la escogencia y participación de cada uno de estos candidatos ha sido con base en el tema alfabético con la primera letra del apellido. Eso es importante aclararlo para que la población tenga muy en cuenta esto. Recuerde que usted puede seguir la señal en vivo a través de www.tvsur.co.cr, también a través de nuestra página en Facebook de TV Sur Pérez Celedón y también a través de nuestras diferentes cableras donde nos ubicamos en la zona sur, la zona de Los Santos, también a través de Colby TV y por supuesto nuestra señal abierta y gratuita para todo el territorio nacional 42.3. Ruta a la alcaldía es un espacio que TV Sur Pérez Celedón facilita con el objetivo de que usted del próximo 4 de febrero llegue a votar y elija a la persona que usted considere más idónea para dirigir a Pérez Celedón durante los próximos cuatro años. De esta forma iniciamos de inmediato presentándole a nuestra primera participante, ella es la candidata del partido Liberación Nacional. Iniciamos propiamente por el tema de apellido, doña Veracruz Barrantes y baja, 56 años de edad, es de profesión agrónoma, fruticultora y administradora de empresas agropecuarias. Tiene experiencia como extensionista y promotora agrícola y pecuaria en diferentes empresas privadas y además es productora de leche, trabajando propiamente un emprendimiento familiar. También propiamente doña Veracruz ha tenido muchísima experiencia, ha sido militante desde los 15 años del partido Liberación Nacional, presidenta de hace una, miembro del consejo universitario de la Universidad Nacional, presidenta de la Asociación de Desarrollo Integral de La Palma, directora de la Junta Directiva de Apilac, también como parte de la experiencia que ha tenido durante bastante tiempo, ha sido presidenta de Juventud de Liberación Nacional en Pérez Celedón, con fundadora y coordinadora actual de jinetes del general, atravesando el cerro de la muerte desde 1986. También agregamos que fue candidata a diputación en las elecciones presidenciales en hace dos años y la acompañan en la vicealcaldía Luis Enrique Brenes y el joven Julián Orozco. Así que, doña Veracruz, con esta ficha técnica le damos la cordial bienvenida, también a las personas saludamos a quienes nos observan y también nos escuchan a través de radio Sinaí 103.9 FM en el dial. Buenas tardes, doña Veracruz, gracias por su compañía. Muy buenas tardes, muchísimas gracias a TV Sur, Canal 14, un saludo muy cordial para todos los televidentes, tanto de nuestro queridísimo cantón, como más allá de nuestro cantón, y agradecemos enormemente el espacio que se brinda esto de fomentar la democracia, de fortalecer el proceso de la elección municipal, y nos parece de suma importancia y muy agradecidos. Bueno, doña Veracruz, resumimos un poco al iniciar esta entrevista especial de cómo ha sido su vida, pero cuéntenos un poco qué la hizo, decidir, porque hay todo un equipo de trabajo también, que por supuesto también contamos aquí en TV Sur, Pérez de León, que en este momento la aprecia, qué decidió o cuál fue la razón por la que Veracruz dijo, este es el momento de postularme como candidata a la alcaldía. Bueno, desde siempre hemos sido militantes del Partido de Liberación Nacional y también muy enamorados del desarrollo comunal, por una cuestión familiar, por genética, vengo descendiente de los pioneros de este valle, siempre gente muy luchadora y con muchísimas otras familias más, entonces siempre de una u otra manera, desde muy pequeños, involucrados en el desarrollo de la comunidad donde vivimos y por supuesto que el cantón en general, y también siento que el ser este un cantón, diría yo, totalmente agrícola y pecuario y ser uno parte de esa actividad, también lo hace tener una gran sensibilidad hacia la mayoría de las personas que conforman el cantón, entonces no puede dejar uno pasar por alto la serie de vicisitudes que pasan los habitantes del cantón en una o en otra actividad, de una u otra manera, y se le hace a uno la necesidad de colaborar tanto para bien propio, como también para el bien común, bien general, y de ahí es que cansados de ver que no teníamos una muy buena oferta en el mismo partido para poder salir a dar una lucha en el gobierno local y conscientes de que el gobierno local es quizá la elección más importante que se haga, cierto que la elección nacional donde elegimos el gobierno central es sumamente importante Carmen, pero también es cierto que aquí es donde resolvemos directamente los problemas más cercanos que tenemos y con más autonomía, con más autoridad y se convierte entonces en la elección más importante, así fue como entonces un grupo de compañeros y compañeras que pasamos por la misma situación porque tenemos prácticamente las mismas raíces, los mismos principios, decidimos dar la lucha interna dentro del partido, que no fue muy sencilla, no fue muy fácil, queremos un liberación renovado, un liberación que merece nuevamente estar en en los primeros lugares como formó parte del gran desarrollo del país y del cantón, dimos esa lucha para tener esa oferta renovada y limpia, transparente y con ganas de hacer las cosas de una forma diferente y más pensando en innovar en el futuro y nos metimos a la lucha y logramos ganar en todo es así y ser hoy los representantes del partido dentro de este, este, esta contienda. Como le repito, nos mueve la enorme necesidad en común que tenemos por las mismas cosas, las mismas necesidades, esa necesidad de reactivar la economía, esa necesidad de tener un gobierno local limpio, transparente, de puertas abiertas, la necesidad enorme de tener vías de desarrollo, este, acordes con la producción que tiene el cantón, eso principalmente nos movió a dar la lucha y estar aquí hoy donde estamos. Bueno, doña Veracruz, el último gobierno que tuvo liberación nacional en la municipalidad de Pérez Celedón vino arrastrando un tema histórico para Costa Rica que me imagino que todavía alguna población o algún tema en campaña política se pueda estar retomando como fue el plebiscito de revocatoria de mandato, el último alcalde que tuvo y que fue electo por el pueblo pues pasó por un proceso complicado, me imagino que usted también tienen que reorganizar todo esto en casa. Bueno, pues precisamente este es un excelente tema el que usted acaba de de tocar, de las cinco veces que hemos tenido oportunidad de elegir el alcalde en en todo el país, ¿verdad? Este y no es el caso único de Pérez Celedón, anteriormente teníamos la figura del ejecutivo municipal electo por el consejo, esas de esos cinco este procesos que se han llevado a cabo, cuatro han sido del mismo partido y prácticamente de la misma gente, porque que vemos como los mismos actores de los dos primeros periodos son los actores de los dos últimos periodos, incluyendo el que estamos concluyendo. Y si es cierto, nuestro partido de liberación nacional casi que producto de ese gran desgaste que había ya de los periodos consecutivos y donde ya habían cosas que no estaban como muy este agradables a la vista, liberación gana el proceso, pero fue tal vez una de las páginas más oscuras de la historia política del cantón, donde fue necesario hacer uso de una herramienta que ya estaba establecida por código municipal y por reglamento municipal también, como fue el plebiscito. Entonces, venimos a un periodo de liberación nacional donde producto de un plebiscito no podían estar las cosas muy bien organizadas, sin embargo, consideramos que se desentrabó la municipalidad, se logró avanzar porque definitivamente eran once meses donde no avanzaba. Nosotros, como parte de esa liberación nacional, que siempre que se ha preocupado por querer lo mejor del partido y por rescatar los principios y valores del partido, principalmente socialdemócratas, un grupo de liberacionistas en el cual yo estaba a la cabeza junto con unos compañeros de la vieja guardia, decidimos apoyar este plebiscito y trabajamos fuertemente para que se diera, demostrándole al cantón, demostrándole a los militantes que sí queríamos un liberación, pero un liberación como se había dado su origen en su formación, con principios socialdemócratas muy transparentes, muy equitativos y entonces es el único periodo en que hemos estado en el gobierno en casi más de 20 años, porque ese periodo fue de seis años, era la transición para el cambio de las fechas de elección de las alcaldías, entonces si le contamos serían 22 años que ha estado la figura del alcalde y en las cuales estuvimos, digamos que esos seis años compartido con dos personas y con mucho ajuste en esa oportunidad de un consejo municipal que estaba integrado por siete partidos, o sea, eran muchos partidos, muchos actores ahí tratando de tener su parte y todo, entonces no sentimos que hayamos tenido una participación como partido al cien por ciento. Así es, bueno, si alguna persona quisiera hacerle también una consulta, estamos en vivo en este momento a través de TV Sur Pérez de León, pueden escribirnos un mensaje WhatsApp por medio del ochenta y tres cuarenta y seis cuarenta y uno catorce, le reitero, ochenta y tres cuarenta y seis cuarenta y uno catorce, si alguna persona desea hacerle alguna consulta a doña Veracruz, estamos en vivo en este programa Ruta a la Alcaldía. Doña Veracruz, revisando un poco su programa de gobierno, está establecido totalmente y muy dividido los ejes prioritarios, que si no me equivoco son cinco ejes en los cuales les están, se están enfocando principalmente, el tema resalta muchísimo el tema de la coordinación interinstitucional, por ejemplo, que usted considera sumamente valioso, porque desde la municipalidad se deben dirigir los esfuerzos con las diferentes instituciones. Bueno, sí, precisamente es uno de los ejes, siempre mencionamos de primero porque es el que nos ha estado, es el que más nos motivó a estar en esta lucha y es el tema de la equidad, principalmente porque nuestro partido se caracterizó desde su fundación, con sus raíces socialdemócratas, en ser un partido que practique la equidad, ser equitativo en todos los aspectos, desde todo punto de vista. Y hemos visto que los recursos económicos no son distribuidos equitativamente. Y para nosotros lo que nos guía es el bienestar de la gran mayoría y no el bienestar de unos cuantos. Y por supuesto que ahí hemos hablado de la coordinación interinstitucional también por muchas razones. Una de ellas, y quizá la primera, es que el gobierno local cuenta con un presupuesto muy propio, muy autónomo y donde está muy marcado también en qué se pueden utilizar los recursos y uno de esos es el famoso dinero que entra por la ley de los combustibles que se conoce como la ley 81-14, ya está definido ese monto, que ahorita anda alrededor de 4 mil millones de colones más o menos, colones más, colones menos, y que se ha mantenido por ahí cerca desde que se estableció. Entonces, lo que tenemos que hacer es administrar ese recurso. No tenemos que, sí es cierto que nunca es suficiente, porque si ganamos 100 mil colones queremos ganar 200 y queremos ganar ojalá 300, entonces nunca seguro va a ser suficiente el presupuesto. Pero ya tenemos un dinero ahí establecido que tenemos que administrar y distribuir de la mejor manera. Entonces hay acciones concretas, tareas concretas, actividades muy concretas que la municipalidad como gobierno local puede hacer y que benefician y atraen no solamente recursos, sino que benefician para todos los municipios. Y ella es una coordinación interinstitucional porque hay muchísimas instituciones que cuentan con recursos, no solamente económicos, sino de otro tipo, profesionales, materiales, logísticos, de apoyo, que podemos, aunque la palabra suene un poco grosera, exigir que se puedan utilizar, pero que se puedan distribuir también y que sirvan de un acompañamiento, pero es para todas las personas, pero tiene que estar la municipalidad en ese caso como el ente rector y que está al frente coordinando, tratando de atraer y fiscalizando, pedir cuentas, supervisando para que se lleven a cabo de la mejor manera. Hay recursos que se pueden utilizar inclusive en obras de infraestructura, como también hay muchos recursos de instituciones que se pueden utilizar en apoyo principalmente a la economía, a la economía que es tan productora aquí agrícola y pecuaria. Se pueden coordinar recursos para eso y no solamente para eso, sino que tenemos también lo que es la proyección y el apoyo al arte, la cultura, el deporte, a la atracción de la economía. Hay muchas cosas que se pueden coordinar con otras instituciones que en su mayoría tienen sus direcciones regionales en este glorioso cantón y que podríamos hacer que juntos hagamos un mejor trabajo y no solamente pensar en solo caminos, solo caminos, solo caminos. Doña Ana Cruz, como usted lo menciona, bueno, hay muchas necesidades y qué mejor que el pueblo que también haga las consultas pertinentes a los candidatos. Tenemos al primer vecino, don Rafael Robles, quien va a dirigir la primera pregunta a usted para que usted le conteste a este vecino. Vamos a pedirle a los compañeros de producción para que nos colaboren aquí para colocar ya a don Rafael Robles. Con mucho gusto. Mi nombre es Rafael Ángel Robles Morera, soy del distrito V de Pérez de León, San Pedro, de repente. Ok. Nosotros estamos ahí, como quien dice, ese distrito está muy abandonado, no tenemos calles, no tenemos alfalto, ahí en el centro tenemos piedras, ahí por la pínica, todo eso, unas cunetas ahí que estamos impulsándolas por a ver si en algún momento las hacen y no, no ha sido posible, así que queremos que el nuevo alcalde ponga mano en el asunto para ver si estamos contentos, porque ocupamos acción de parte del alcalde que va a ser electo. Doña Veracruz, bueno, ahí lo escuchábamos a don Rafael, vecino del distrito de San Pedro, haciendo esta consulta que dice que el distrito se ha sentido abandonado. ¿Qué le puede decir usted? Bueno, don Rafael, lo conozco muy bien, muchos saludos, mucho gusto, buena pregunta la de don Rafa, de San Pedro, pero también vecino de La Palma en algún momento, así que vecino mío también, y comunalista. Sí, es parte de lo que estamos diciendo, Carmencita, de la distribución equitativa de los recursos. Vemos cómo en los lugares donde así, sinceramente, se ha convertido en un clientelismo político, ¿verdad? Si tengo un centro de votación que gané y tengo un lugar que gané, entonces por ahí voy a dirigir más los recursos. ¿Usted? ¿Qué haría usted, doña Veracruz? Totalmente lo contrario, vamos a respetar el presupuesto y la planificación que se haga con los consejos de distrito. Hay que respetar y fortalecer la organización comunal. Esta organización comunal que ya existe por medio de las asociaciones de desarrollo y que por código municipal también tenemos los consejos de distrito con sus síndicos, hay que ver, establecer las prioridades con ellos directamente, ellos son los que tienen que establecer cuáles son las prioridades de acción en los distritos y nosotros planificar y presupuestar y respetar esa planificación y ese presupuesto. Y si ya existe una planificación, doña Veracruz, ¿cómo se hacen esos casos cuando, por ejemplo, como el vecino que dice que están abandonados, ¿cómo incluir o cómo garantiza usted cuál es la prioridad que se le debe dar a qué comunidad, por ejemplo? Por lo general se hace un plan quinquenal, estamos de acuerdo, pero también se presupuesta año con año, ¿verdad? Y nosotros pues tenemos que respetar lo que ya está totalmente presupuestado en el momento que lleguemos. No vamos a llegar a hacer con la vieja historia de que ganamos borrón y cuenta nueva de aquello que ya estaba listo. No, para nada. Eso no puede ser. Pero sí, a partir de ese momento, con ese nuevo gobierno local que empieza desde los concejales de distrito que vamos a elegir en la próxima elección, los síndicos y el Consejo Municipal y la Alcaldía, vamos a hacer que se respete esa programación y ese establecimiento de prioridades que la base de la organización comunal tiene que definir. Doña Veracruz, ¿sabe usted cuánto es el presupuesto municipal para el 2024? Alrededor de 14 mil millones de colones. ¿Aprobó o no lo aprobó la Contraloría General de la República los recursos a la municipalidad para este año? Tengo entendido que sí los aprobó, como fuimos a verlo ahí a la oficina de Hacienda y Presupuesto que nos estuvo explicando un poquito. ¿Se han acercado ustedes a conocer un poco del tema del manejo? Claro que sí, con todo el respeto que se merece porque sabemos que estamos en una actividad meramente política, pero hay información que puede ser de conocimiento público y gentilmente varias dependencias de la municipalidad nos han brindado la información y por eso lo conocemos. Por eso sabemos que el 81-14 tiene alrededor de 4 mil millones de colones, sabemos cuánto se recauda más o menos en los bienes inmuebles. ¿Morosidad, por ejemplo? Y que no estamos tan mal en la morosidad como se dice mucho, ¿verdad? Pero sí hay ahí un... Es un tema preocupante también, la municipalidad ha descendido en el ranking muchísimo por el tema de la morosidad, ¿verdad? Ha descendido no solamente por eso, sino porque no se han acatado algunos otros factores que se han tomado en consideración. ¿Como cuáles, considero sé? Bueno, ahora ya se están acatando con el tema de los manejos de los desechos sólidos y otras cosas, el tema de la seguridad ciudadana, varios temas así que se habían quedado sin tomarse en consideración y entonces... ¿Ha tenido que estudiar bastante entonces, doña Aracruz? Pues la verdad que estudiar como estudiar no tanto, sino como actualizar la información porque uno por estar tan involucrado en esto, pues siempre ha tenido alguna información de cómo es el manejo, ¿verdad? Y cómo es el código y cómo es una cosa y la otra. Entonces, lo que ha sido más que todo es ir a ver los números del momento, ¿verdad? Bueno, y es que ustedes van a llegar, si eventualmente fuese así, a una municipalidad o donde ya los recursos del 2024 ya están completamente asignados, ¿verdad? Totalmente, pero eso es lo normal, es el periodo que nos toca y ya vendrá el periodo en que tenemos que hacerlo ya con el nuevo Consejo Municipal, con los ajustes y con todo lo demás, por supuesto que sí, pero eso de esperarse, como también esperarse que hay que continuar pagando los préstamos que hay, que se han hecho para una cosa, para el estadio, para el plan regulador, para varias cosas, hay que seguir y todo lo que se hizo con el IPAM para lo que es la infraestructura vial, o sea, hay que asumir todas las responsabilidades. Ok, vamos a hacer una breve pausa, doña Veracruz y amigos salidentes y también que nos escuchan a través de la radio, en este Ruta a la Alcaldía 2024 y en breve continuamos con más. Hoy es el día, hoy me puedo hacer millonario todo el año. Soy millonaria todo el año con mi tarjeta, ¡wow! Soy millonario todo el año gracias al Banco Popular, soy millonario todo el año gracias al Banco Popular. Limones para el mal de ojo, Santa Lucía para la billetera, por cada 25 mil colones de compras, ¿gana una acción automática? No sea guisotero y prepárese para celebrar que podría ser millonario todo el año. Pague con nuestras tarjetas y podría ser uno de los cinco ganadores. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Para conocer dónde le corresponde votar este 4 de febrero, llame o envíe un SMS al 1020 y digite su número de cédula tal y como aparece en el documento. También puede ingresar al sitio web tse.go.cr barra inclinada 2024 o descargar la app hashtag votante informado CR. Si necesita presentar una denuncia, también tiene a disposición la línea gratuita 800-ELECTOR. Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones. Hagamos historia juntos en Pérez Celedón. Elijamos con nuestro voto a personas comprometidas con el desarrollo del cantón que nos permitan construir desde la alcaldía un cantón que, con esperanza, abraza el cambio. Generaleños, tengo la capacidad de hacer equipos de trabajo. Soy agrónoma, conozco mi tierra. Soy emprendedora, conozco mi cantón. Los invito a este próximo 4 de febrero a abrazar el cambio y elegir la esperanza con liberación nacional. ¡Felicidades a los dos ganadores de un Toyota Yaris Cross! ¡Campaña navideña de Cope Alianza 2023! ¡Felicitamos a Yolanda Bogantes, quien obtuvo uno de los dos Toyota Yaris! ¡Felicidades a Giovanni Fallas, quien obtuvo el segundo Toyota Yaris! ¡Lo representa en la entrega su esposa Ivania Núñez! ¡Felicidades a Giovanni Fallas, quien obtuvo el segundo Toyota Yaris! de candidatos aspirantes a llegar a la municipalidad y que llegue con un voto totalmente informado en las próximas elecciones municipales. Bueno, Doña Vera Cruz, le decía la importancia para nosotros también de que los vecinos hagan las consultas pertinentes. Tenemos a Don Juan García, que formula la siguiente consulta. Mi nombre es Juan García Vega. La pregunta es, ¿qué va a hacer con la seguridad del parque? Bueno, precisamente es uno de los ejes del plan de gobierno también de los más importantes y es un espacio, un tema en el que nos hemos estado capacitando hasta cierto punto, informándonos y enriqueciéndonos para ver, hacer la mejor propuesta. Lo primero es que tenemos que, definitivamente, tenemos que instalar la policía municipal. Una policía municipal bien instalada, con su presupuesto, con sus empleados que van a estar ahí, ¿verdad? Y conforme al marco de la ley que nos permite, como gobierno local, tener esa policía. Pero, precisamente, las primeras acciones que tenemos que hacer es recuperar los espacios públicos, que es lo que tenemos perdido. Una vez que recuperemos esos espacios públicos, vamos a ir demostrando a la gente que tenemos un poco más de seguridad. Una ciudad que esté iluminada y que esté limpia es una ciudad segura, que es lo que la gente está buscando. Y el parque, justamente, hoy día, pasamos a ciertas horas y ya no nos pertenece. Hemos perdido esos espacios. O sea, hay que recuperar no solamente el parque, sino que hay que recuperar todos los espacios, paradas de buses, paradas de taxis, donde es el tránsito más frecuente de las mujeres, que van hacia las escuelas, hacia el hospital. Y eso lo tenemos que lograr. Es hablando de la ciudad, propiamente. Sí, principalmente las partes urbanas. Él habló del parque, principalmente, ¿verdad? Y entonces, creemos que con este cuerpo policial y la coordinación interinstitucional, OIJ, Fuerza Pública, la Guardia, la GAO, todo ese tipo de... Y el comercio. El comercio importantísimo para poder trabajar en esa forma conjunta y poder lograr esta limpieza de los espacios públicos en general. Le iba a consultar, usted habla muy tema de la policía municipal. Bueno, hay un proyecto, ¿verdad? No sé si se ha investigado sobre el tema, cómo ha avanzado y cómo usted, si llegara a ser alcaldesa de Pérez de León, pensaría en tener este proyecto, porque no ha sido fácil, ¿verdad? Yo he hecho varias noticias al respecto. El tema presupuestario ha sido un factor bastante influyente en la apertura o no de este cuerpo policial. Precisamente nosotros consideramos que es una falta de voluntad política lo que hay, porque si realmente es una necesidad, como usted misma lo está apuntando con todos los reportajes que ha hecho, con los comentarios que ha tenido que tener de la gente en general, ya está aprobado desde el 2017, creo que es que está aprobado, y no se le ha dado contenido. Inclusive se quería como tapar, destapar un hueco para tapar otro y coger la gente de los parquímetros para utilizarlos como una policía municipal, y no es esa la idea, o sea, no es esa la idea. El presupuesto hay que tomarlo, hay que tomarlo de la manera que sea, pero hay que conseguirlo. Bueno, usted que ha analizado ya el presupuesto, ¿de dónde considera que podrían tomarse los recursos al año? No, yo no le puedo decir a usted que ya lo he canalizado, porque ni siquiera, verdad, apenas tenemos el acceso a conocer qué se ha presupuestado y cuánto es el monto y de dónde viene cada monto, porque habría que estar ahí para conocer ya más los detalles, ¿verdad? Pero lo que quiero decirle es que si la municipalidad tiene un presupuesto ya, y que puede asignar un presupuesto por año, así como tiene tanto de los bienes inmuebles, hasta inclusive del mercado municipal, inclusive de todo lo que pueda tomar para utilizar en otras cosas, hay que presupuestar la policía municipal, no se puede quedar. Aparte de eso viene la otra serie de cuestiones que es la coordinación interinstitucional. O sea, podríamos decir, doña Vera Cruz, que si usted ingresa en este 2024, si el pueblo la elige, ¿usted pensaría incluir recursos para el 2025 de la policía municipal? Por supuesto que sí. ¿Compromiso público? Compromiso público, lo hemos anunciado en todos los lugares donde hemos andado, no tenemos por qué estar esperando más. Inclusive, algunas veces vemos carros ahí en la calle que dicen seguridad ciudadana, trabajando en otra cosa, o sea, ya hasta los vehículos estaban asignados, diríamos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que hacer. De alguna manera tiene que hacer, mire, si usted tiene una cantidad de presupuesto y tiene que pagar en su casa la luz, el agua y el teléfono, y también comprar la comida, yo casi calculo que tiene que ver cómo la distribuye, pero a todo tiene que pagarlo, ¿verdad? Y pues es igual esto. Y ya luego vendrá otro tipo de coordinación, y donde yo creo que la empresa privada también colaborará muchísimo, y el comercio es el más interesado también en que eso se dé. Y tenemos que hacerle ver a la gente que el sentido de pertenencia, tenemos que hacer que la gente sienta cómo es un lugar que nos pertenece, que no podemos dejar que lo tome la criminalidad de ninguna manera. Entonces, el gobierno local tiene que dar un paso fundamental en el tema de seguridad, no puede ser, o sea, no puede ser menos importante la seguridad que una infraestructura vial. ¿Considera usted que con la implementación de la policía municipal, mucho del tema de seguridad en la ciudad, principalmente en los lugares urbanos, se resuelva? No, pues claro que sí se va a resolver mucho, pero esto obedece a un plan de trabajo, a un plan, a una organización, que hay que ponerse metas y objetivos claros, y ver acciones concretas que pueda hacer esa instalación de ese cuerpo policial, junto con esa coordinación que tenemos que hacer. Es que venimos de la empresa privada, donde en la empresa privada tenemos que generarnos todos nuestros propios salarios, recursos, en la empresa privada nosotros como emprendedores nadie nos da nada que venga, no, todo tenemos que fabricarlo nosotros, y eso es lo que queremos llegar a ser bien prácticos, planificar lo que tenemos que hacer, poner una meta clara y poner objetivos claros, y definir con qué acciones que pretendo llegar a cumplir con ese objetivo, y trabajar con base a eso, trabajar con base a una planificación, a un proyecto. En otro tema que ha salido mucho a la luz y que se ha tratado mucho ya, es el tema del plan regulador, que ha sido por algunos candidatos cuestionados, otros lo apoyan, ¿cuál es su posición, doña Veracruz? Bueno, he tenido la oportunidad de escuchar de este tema del plan regulador desde hace muchísimos años, recuerdo desde la emergencia del huracán César, que ya estaban hasta, casi que decían dejamos los recursos conseguidos para hacer el plan regulador, el cantón necesita un plan de ordenamiento territorial, claro que sí, pero no estoy para nada de acuerdo con el plan regulador que nos están presentando en este momento. O sea, ¿usted rechaza el producto que está haciendo el TEC? No rechazo el plan, rechazo muchas de las normas que nos están poniendo ahí. ¿Como cuáles, doña Veracruz? Bueno, por ejemplo, las segregaciones, los retiros, las áreas de conservación, las áreas de contención, las áreas aptas para agricultura y ganadería, no están tomando en consideración la tenencia de la tierra como es en Pérez Celedón en general, no están tomando en consideración que es un cantón totalmente productivo, agrícola, 100% y pecuario, y no como algunos miembros del gobierno local dicen que aquí ya no habemos productores agrícolas ni pecuarios, sino que vendemos servicios, no es así. Entonces, yo pienso, estoy segura, que lo que tenía que haber pasado era que cuando se contrata a esta empresa, que es muy buena, para que elabore el plan regulador, sin salirse inclusive del marco de la ley que ya existe, se llame Seminae, Setena, Elimbo y todos los que tengan, que no podemos quitárnoslo del CIMA, pero teníamos que haber puesto a gente acompañando a esta empresa que iba a elaborar el plan regulador para que defendiera los intereses de los habitantes del cantón. Doña Veracruz, ¿han tenido ustedes, en su caso particular, algún acercamiento propiamente con los funcionarios del TEC para aclarar dudas al respecto? Tanto mis compañeros del equipo de trabajo, los futuros regidores y compañeros a las vicealcaldías y yo, hemos participado en las diferentes reuniones que se han hecho en las comunidades. Con los funcionarios. Con los funcionarios del TEC, donde ellos han expuesto lo que tienen elaborado hasta el momento, que es prácticamente todo, y hemos visto el mapa, cómo está la parte. Las zonificaciones. Las zonificaciones. Y hemos visto cómo toda la gente que participa en esas reuniones está totalmente en contra. También ahorita, recientemente, ya participamos de un par de reuniones donde se han agrupado varios gremios, tanto los ingenieros civiles, los arquitectos, los ingenieros topógrafos, los ingenieros agrónomos. Participamos allá en el Colegio de Ingenieros Agrónomos, uno de los compañeros participó, yo participé en el último, donde ya se tomó una decisión y es de plantearle a ese grupo promovió el plantearle una sesión municipal extraordinaria exclusivamente para que se toque el tema del plan regulador, porque según lo que nos han informado, inclusive los profesionales en estas materias, ellos han querido tocar puertas y no han sido escuchados, no por el TEC, sino por el mismo gobierno local. Entonces va a haber que hacerlo de alguna manera, pero este plan, así como está, no debe ni puede pasar. El tema de segregaciones y zonificaciones es totalmente contrario a la idiosincrasia, a la cultura, a las personas de ese cantón. Doña Veracruz, ¿qué pasaría si ese plan de ordenamiento territorial queda aprobado antes de que asumiera, eventualmente llegando a la municipalidad? Bueno, me está poniendo en una situación como que ya si lo aprueban, no. Es una pregunta, digamos, acá, ¿qué pasaría si el consejo lo aprueba? Porque aunque las elecciones son en febrero, ustedes llegarían hasta mayo, ¿verdad?, de este 2024 a ejercer el poder eventualmente. ¿Qué pasaría en este caso? Bueno, miren, empezando porque si esto se va a presentar y se va a dar en la actual municipalidad, téngalo por seguro que seremos los primeros que estaremos encabezando todo el movimiento que haya que hacer, junto con los profesionales, con los agricultores, con todo el mundo, para que el consejo municipal no lo apruebe. A menos de que haya las reformas, al menos que se haya tomado en consideración los aportes que ha dado los mismos colegios, los mismos profesionales y también las comunidades en general. O sea, es que son cosas muy, muy de falta de escuchar a las personas y que no se dio ese acompañamiento que tenía que haberse dado con esa empresa a la hora de elaborarlo. La dejaron que lo hiciera como quisiera, digamos, para decirlo feo, sin tomar en consideración a la gente que vive aquí. O sea, Pérez de León es uno de los cantones en donde la tenencia a la tierra está más distribuida en pequeños en todo el país. Aquí no tenemos fincas de 300 ni 400 hectáreas en su mayoría. Claro que sí hay finqueros grandes, claro que sí hay gente con territorios grandes, pero aquí en su mayoría son tenedores de 10 hectáreas, 20 hectáreas. Hay gente que tiene 5 hectáreas y le ponen, y la parte alta del cantón, las partes altas, llámese la parte alta de Rivas, de Cajón, de estos lados, hay división. Tuve una reunión con productores de mora donde ni siquiera van a poder producir mora, ¿verdad? Porque son áreas que quedan totalmente no destinadas a la agricultura, por ejemplo. Y segregaciones de 5 hectáreas, por ejemplo. Cuando que ahí la gente tiene finquitas de 5 hectáreas, de 10 hectáreas. Entonces no se tomó en consideración. Tenemos que oponernos por completo a que esas modificaciones se hagan y que se hagan con base a, como lo dije al principio, dentro del marco de la ley, pero inclusive nos hemos dado cuenta que la misma empresa elaboró herramientas o medidores o como se quiera decir, propios, que no es lo que se le está dando ni en Minay, ni en Setena, ni en el INBU para zonificar también. Y eso no puede ser. Jamás. Pasando a otro tema, y usted hacía referencia a alguno de los ejes que tiene parte de su plan de gobierno, el eje de la equidad, donde también se habla mucho otro eje que es el tema de los mercaditos distritales, el apoyo a los emprendedores que han estado surgiendo mucho acá en el cantón de Perecerón tras la pandemia. Sí, como le decía al principio, en todos los temas tenemos que tomar en consideración siempre qué es lo que el productor, qué es lo que la gente está necesitando, que la gente establezca las prioridades, ¿verdad? Y para eso tenemos que respetar la estructura que ya está dada para trabajar en un gobierno local. Asociaciones de Desarrollo, Consejos de Distrito, Síndicos, igual tenemos que pensar en el productor. Es el productor el que tiene que decirnos cuáles son sus principales necesidades, donde considera que necesitamos acompañarlos y sugerir nosotros también de qué manera podemos hacerlo. Lo consideramos que una forma es estableciendo estos mercados o ferias distritales, empezando por eso, que no necesariamente tiene que ser exactamente en la cabecera del distrito, a veces puede ser otro lugar que no sea la cabecera, donde se pueda comercializar más fácilmente sus productos y no tener, incurrir en ese otro costo que es verdad, desplazarse hasta San Isidro. Somos casi 2.000 kilómetros cuadrados de territorio y hay distritos aquí que están a dos horas del centro de San Isidro y bueno, esa es una forma en que se puede apoyar. Ya se han visto algunos intentos de este tipo de ferias o mercaditos, hemos visto y ha sido excelente, pero también hemos visto como productores nuestros se desplazan a Uita, Ojochal, a Tinamastes, por ejemplo, más cerca, más allá, hacia Quepos, para ir a esas ferias y poder comercializar los productos y no necesariamente aquí, ¿verdad? Entonces, ese apoyo queremos dárselo al productor, que el productor realmente lo sienta hasta el final, pero, por supuesto, que importantísimo es apoyarlos en esta tramitología, apoyarlos en la parte de capacitación, en la parte de cómo hacer más eficiente, cómo llevar capacitaciones, cómo llevar apoyo de recursos económicos que vengan de las instituciones que sí los tienen, la parte técnica que la tienen las instituciones. Señora Cruz, ¿cómo lograr esto? Con un plan, con un plan, una oficina que tenga que ver, hay actualmente un ingeniero trabajando en la municipalidad, pero no, necesitamos hacer una oficina municipal o una dependencia municipal que tenga todo un plan de trabajo bien estructurado, que llegue directamente hacia los productores, que tenga capacitación, que tenga atracción de otras actividades, pero planificado, organizado, hay que definirlo. ¿Qué es lo que más necesita la gente? Mercadeo, es lo que ocupa. Bueno, pues vamos a trabajar en eso y nos vamos a proponer metas claras. ¿Qué es lo que ocupa? Asistencia técnica, eso es lo que vamos a hacer. ¿O qué es lo que ocupa? Ocupa es que sus caminos estén mejor reparados para poder sacar el producto. Bueno, eso es una constante en todo el cantón, pero es planificar, es organizar una oficina y que no sea para un ratito. No, que sea consistente, que vaya a estar para siempre, que tenga sostenibilidad, pero es que hacemos proyectos como, por ejemplo, bueno, es mejor no criticar esa parte, pero proyectos... Pero sería importante, doña Veracruz, no dejemos al aire... ¿Qué hacemos con una huerta casera o una huerta familiar que vino, le dimos la semillita, cosechó, produció, se comieron la lechuga y se acabó el cuento? Eso no es lo que necesitamos. Hay que ser sostenible en el tiempo y esto tiene que ser planificado y obedecer a las necesidades, establecer qué es las necesidades, hay que establecerla junto con los productores y para eso hay unos actores aquí muy importantes. Aquí hay un grupo de acción territorial, que es el GAT, donde está COPEAGRI, está Cámara de Ganaderos, que son las Fuerzas Vivas, está la Cámara de Ganaderos, está la Cámara de Cañeros, está PILAC, está la Universidad Udicil, hay diferentes, la OPIAP, o sea, hay varias Fuerzas Vivas ahí incluidas, con ellos se puede también elaborar qué es las necesidades, puede ser que sea capacitación, puede ser que sea mercado, puede ser que sea financiamiento, puede ser que la tramitología está acabando con el pobre emprendedor, o sea, tenemos que establecerlo. Yo puedo decir qué es lo que yo necesito como productora de leche, yo solita, que ocupo, ¿verdad? Pero si le preguntan a PILAC, a PILAC sí puede decir qué es las necesidades que los productores tienen, que el gobierno local podría acompañarlos. Entonces, es establecer un programa de trabajo con estas Fuerzas Vivas, con esta gente que está involucrada, definirlo y que sea sostenible, no para un ratito. Y soltar amarras, es que todo no puede depender solamente de la alcaldía, es que hay que delegar, hay que estructurar y hay que coordinar y administrar, ¿verdad? Hay que tener control, pero sí hay que soltar un poco las amarras que se están concentrando solamente, entonces no se logra avanzar. Así es, escuchamos a doña Veracruz Barrantes, candidata a la alcaldía por el Partido Liberación Nacional. Una breve pausa y ya continuamos con más De Ruta a la Alcaldía 2024. ¡Hoy es el día! ¡Hoy me puedo hacer millonario todo el año! ¡Soy millonaria todo el año con mi tarjeta! ¡Woo! Soy millonario todo un año gracias al Banco Popular. Soy millonario todo un año gracias al Banco Popular. Limones para el mal de ojo, Santa Lucía para la billetera. Por cada 25 mil colones te compras, ¿gan una acción automática? ¡No sea guisotero! Y prepárese para celebrar que podría ser millonario todo el año. Pague con nuestras tarjetas y podría ser uno de los cinco ganadores. Banco Popular y de Desarrollo Comunal Para conocer dónde le corresponde votar este 4 de febrero, llame o envíe un SMS al 1020 y digite su número de cédula tal y como aparece en el documento. También puede ingresar al sitio web tse.go.cr barra inclinada 2024 o descargar la app hashtag votanteinformadoCR. Si necesita presentar una denuncia, también tiene a disposición la línea gratuita 800 elector. Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones. Hagamos historia juntos en Pérez Celedón. Elijamos con nuestro voto a personas comprometidas con el desarrollo del cantón que nos permitan construir desde la alcaldía un cantón que con esperanza abraza el cambio. Generaleños, tengo la capacidad de hacer equipos de trabajo. Soy agrónoma, conozco mi tierra. Soy emprendedora, conozco mi cantón. Los invito a este próximo 4 de febrero a abrazar el cambio y elegir la esperanza con liberación nacional. ¡Felicidades a los dos ganadores de un Toyota Yaris Cross! ¡Campaña navideña de Cope Alianza 2023! ¡Felicitamos a Yolanda Bogantes, quien obtuvo uno de los dos Toyota Yaris! ¡Felicidades a Giovanni Fallas, quien obtuvo el segundo Toyota Yaris! Lo representa en la entrega su esposa Ivania Núñez. Muchísimas gracias por continuar en este espacio especial Ruta a la Alcaldía 2024 donde queremos que usted también conozca a los siete candidatos que aspiran llegar al municipio y que usted mismo llegue con un voto bastante informado. Hoy contamos con la presencia de Doña Veracruz Barrantes, candidata al Partido Liberación Nacional Doña Veracruz. También seguimos con más consultas de la población. Vamos a escuchar a la siguiente ciudadana. María Isabel Valverde Romero. ¿Y cuál sería la consulta? ¿De qué manera ellos van a contribuir para mejorar el desarrollo del cantón? ¿En qué áreas específicamente? Sobre todo en el área de salud y en el área de educación. ¿Qué decimos, Doña Veracruz? Son temas complejos, ¿verdad? El tema de salud ha sido noticia, ¿verdad? Hay una declaratoria de emergencia cantonal por esa situación. Bueno, educación que también ha sido un tema muy complejo, no solo en Pérez de León, ¿verdad? Sino nacional. Sí. Bueno, claro, por supuesto. Lo que hemos venido insistiendo, aunque suene trillado, ¿verdad? Pero hemos venido insistiendo que la coordinación que el gobierno local tiene que hacer con los entes gubernamentales que existen aquí destacados en el cantón es vital. Pero es un acompañamiento, no es una coordinación de una reunióncita de cuando en cuando cuando tenga un problema. No, también tiene que obedecer al apoyo que se puede dar mutuo, ¿verdad? Nos hemos encontrado en el cantón con un problema seriosísimo con el tema del agua. Comunidades completas, eso tiene que ver con salud. Comunidades completas que no tienen acceso al agua potable, ¿verdad? Y sabemos que en ese país el agua es materia de la IA junto con sus asadas, pero es una obligación que las comunidades tengan su, que la gente tenga su, el agua potable necesaria para poder llenar sus necesidades básicas, lugares donde no pueden tener un centro de salud, un puesto de salud, un EVAIS porque no tienen agua potable. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, ahí viene la rendición de cuentas y ahí viene la autoridad que tiene que ejercer el gobierno local para pedir esa rendición de cuentas a las organizaciones y ese trabajo conjunto que tiene que hacer de esa forma es que queremos colaborar con el tema de salud y con el tema del desarrollo. El desarrollo si lo vemos en una forma más puntual, económico, por ejemplo, cómo vemos que la gente ha apuntado aquí en el cantón que la principal necesidad que ellos ven es la falta de la economía, la falta de empleo y cuando nos vamos a los barrios la gente dice que es la seguridad lo que más los está molestando en este momento. Bueno, precisamente nosotros consideramos que esa falta, ese desentramamiento de la economía se puede dar también atrayendo inversión, haciendo una comisión junto con el gobierno local donde estén representadas esas fuerzas vivas y trabajemos atrayendo esa inversión económica que puede venir de afuera. Podemos trabajar con Procomer, podemos trabajar con Cinde, pero ya no es lo mismo que el gobierno local se haga acompañar de las fuerzas vivas del cantón o que las fuerzas vivas tengan el respaldo total del gobierno local para poder trabajar en esta consecución de recursos económicos que vengan a solventar el empleo y de igual manera en el tema de la salud que la señora apuntó es la misma cosa. Ahora, esa coordinación donde tenemos que exigir pedir la rendición de cuentas. Miren, si una comunidad no tiene agua, el gobierno local simplemente le dice que no le da el permiso de construcción porque no puede darle un uso de suelo, porque no puede darle un permiso, porque no tiene los servicios básicos. Y punto. Ahí muere el asunto. No puede ser así. El gobierno local tiene que ir más allá. Esa agua tiene que ver de qué manera se coordina porque es voluntad política para que la IA pueda llegar con el agua donde tiene que llegar. Escuchemos la siguiente consulta también que nos hace un ciudadano. Sí, Salvador Vargas. Yo le preguntaría qué harían ellos por tanta delincuencia que hay y tanta drogadicción. ¿Aquí en el cantón? Sí. Bueno, lo mencionábamos, el tema de la seguridad, ¿verdad? Que creo que es una consulta bastante recurrente acá. Y el tema, me imagino que el señor también, ¿verdad? El tema de muchas personas en situación de calle. Sí. Bueno, miren, esto en todas las reuniones que hacemos en los barrios, porque hemos estado llegando a casi todo el cantón, por no decir que a todo el cantón, ¿verdad? Por lo menos en una estructura donde está organizada una asociación de desarrollo, un centro de votación, ahí hemos estado llegando. Y tenganlo por seguro que en el área rural y en el área urbana, igual el tema de la seguridad es recurrente, como dijo usted, Carmencita. Ese tema sale en todo momento. Y es que precisamente con un país que tiene en este momento las peores políticas, porque no tiene políticas de seguridad, donde un gobierno central inclusive ha eliminado hasta los escáneres, y la policía de los puertos, de los aeropuertos, de todo esto, ha estado totalmente, como decimos aquí en Cristiano Algarete, ¿verdad? O sea, obviamente que estamos afectados también como cantón. Y encontramos que de verdad la criminalidad es un 36, o sea, es un porcentaje altísimo. Somos el país más consumidor de cocaína, el más transportador de cocaína, y también el más transformador de cocaína, ¿verdad? O sea, no son números que yo me inventé, sino que son números que ya están totalmente dados, y Pérez Celedón, no la excepción. Visitamos un barrio un día de esos, donde nos decían, mire, aquí hay más ventas de droga que pulperías. Y nosotros nos quedamos los compañeros. Pero eso es un tema muy serio. Un tema muy, muy serio. Entonces, ¿qué pasa? Pero ni siquiera tenemos la policía municipal para que coordine con la fuerza pública, ni con el OIJ. O sea, empecemos por ahí. Esa es la parte que yo le digo a este ciudadano que ha preguntado. Tenemos que empezar por instalar esa policía municipal que coordine con las instituciones del gobierno que tienen que ver con esto, y hay que entrarle con mano dura. Es que tenemos que entrarle con mano dura, no puede ser. Nos dicen, inclusive, es que la policía no viene porque le da miedo. ¿Tiene miedo, doña Veracruz, a enfrentar ese tipo de situaciones? No, no tengo miedo. Claro que sí tiene que ser uno cauteloso, porque para decir ese tipo de cosas tiene que tener conocimiento de causa y también sabe que se expone, porque es como cuando uno está hablando del diablo, ¿verdad? Hay que tener cuidado, ¿verdad? Pero no nos da miedo enfrentarlo porque consideramos que no podemos dejar de sentir esa pertenencia del lugar donde vivimos, donde crecimos, donde nos desarrollamos, y no podemos dejarlo así como en manos de la criminalidad, así porque así sin hacer nada. Hay que hacerle, hay que entrarle, pero planificadamente. Hay que empezar por instalar a la policía y hay que empezar por definir un plan de trabajo, un plan de acción e involucrar al comercio, a las fuerzas vivas y a las instituciones que están aquí destacadas. Pero ¿quién les pide cuentas? ¿Quién le pide cuentas a las instituciones que tienen que ver con la seguridad? Es que el gobierno local tiene que pedirle cuentas a ellos. Pero a la vez de que le pedimos, vamos a decirles, aquí también estamos para que coordinemos juntos. Aquí estarán los comités de barrio, con apoyo directo en la municipalidad, y en eso las mujeres juegan un papel importantísimo. Son las mejores para trabajar en los comités de seguridad de los barrios. Lo digo por experiencia propia. En el pueblo tenemos un grupo y las mujeres alertamos cuando hay situaciones de criminalidad y de dos kilómetros más arriba, ya los que están viviendo en la parte de abajo saben que ahí viene el ladrón que se metió a tal parte o viene más. O sea, estamos totalmente claros de que hay que entrarle muy fuerte a esa organización. Doña Veracruz, bueno, el tiempo se ha ido volando, ¿verdad? Hay temas que nos gustaría también abarcar, tal vez muy brevemente. Si es electa, hoy fueran las elecciones municipales, si es electa y llegaría a mayo, ¿cuál sería su primera decisión como alcaldesa? Vamos a ser electos, porque estoy seguro que Pérez le da un chino en cambio. Pero ¿cuál sería la primera decisión? Si usted fuera electa en ese momento, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la primera decisión que tome Veracruz Barrantes? Bueno, vamos a ver. Lo primero es que sin haber llegado en mayo a ejercer el poder ahí, ¿verdad? El control, vamos a empezar a trabajar exactamente desde el día siguiente que terminamos el proceso municipal para establecer esa organización con los grupos ya electos en todas las comunidades y planificar qué es lo que vamos a hacer. Pero mi primera decisión importante a nivel de consejo, tenemos que entrar al tema de la seguridad urgentemente. O sea, llevar el tema de una vez al seno del consejo municipal. Lo vamos a tener preparado para llevarlo a presentar en el momento que tengamos que estar ya ahí en el gobierno local instalados. Es el tema que la gente más nos está pidiendo y estamos totalmente comprometidos con eso. O sea, número uno, prioridad, tema de seguridad. Así es. ¿Número dos? La planificación de todo el trabajo de infraestructura vial y la coordinación interinstitucional que haya que hacer. ¿Y número tres? Ahí va inmerso, ¿verdad? Ya me dijiste, va metido en la planificación con todas las organizaciones que tengan que ver con respetar. ¿Y a nivel del municipio, a nivel de los funcionarios, cómo sería esta Veracruz Barrantes? Tenemos que demostrarle al funcionario desde el primer día la apertura que tenemos a que trabajemos juntos, a que tengamos paz y tranquilidad. ¿Habría persecución o no política? Para nada, ¿por qué tiene que haber persecución política? ¿Qué es eso? O sea, no puede ser, jamás. ¿Dejaría a doña Veracruz la bandera de liberación nacional? Por supuesto que sí, y lo hemos demostrado, lo hemos hecho, lo hemos hecho. O sea, así tiene que ser. Liberación trabaja desde su inicio para el bienestar de la mayoría. Y una vez de que está en gobierno tiene que olvidarse del color político y es el cantón en que importa. Ahí no vamos a llegar como han llegado los últimos gobiernos locales que desde el primer día que llegan están pensando en cómo ganar los próximos cuatro años, entonces apuntan la dirección hacia donde están los votos donde ganaron. No, no, así no es. Doña Veracruz, ¿su personalidad es una mujer que siempre ha tenido un carácter fuerte? ¿Le ayuda o le perjudica esto en este proceso de elecciones municipales? Para nada, eso es una de mis principales fortalezas, ser fuerte en la toma de decisiones y cuando creo firmemente en una idea, la defiendo y la respeto y la persigo hasta que lo consiga, porque siempre soy muy consciente y muy segura de mis principios morales y de mis principios cristianos también y voy a estar siempre, ese es mi norte, entonces no tengo por qué temer o no tengo por qué sentir debilidad en ese sentido. Doña Veracruz, ya finalmente para ir cerrando, un mensaje final a la población del por qué tienen que votar. Vamos a cederle este espacio para que, unos dos minutos para que haga el cierre de por qué razón votar por Veracruz Barrantes. Bueno, para que le hable al pueblo. Un mensaje totalmente dirigido al pueblo de Pérez Celedón, que es el que debe votar por este, en este proceso aquí para que nosotros seamos electos. Quiero decirle al pueblo generaleño que es necesario un cambio en el gobierno local y que consideramos que somos esa esperanza para ese cambio que tiene que darse en el gobierno local. Nos comprometemos firmemente a ser una municipalidad de puertas abiertas, una municipalidad transparente, una municipalidad que luche día a día para recuperar esa confianza y ese valor moral que realmente debe de tener y por supuesto que luchar para que sea un gobierno local equitativo desde todo punto de vista. Lo estamos demostrando con los representantes que llevamos en cada una de las regidorías distribuidos en todo el cantón. No son regidores nada más de aquí del centro de San Isidro o todos de un solo lugar allá de Daniel Flores o más allá, sino que están distribuidos en Cajón, en Platanares, en General Viejo, en Daniel Flores, en San Isidro. O sea, tenemos una muy buena representación de tal manera que yo los invito a salir a votar. Si considera que hay que dar un cambio, si considera que hay que continuar por las vías de desarrollo, entonces salga a votar, no se quede en la casa. Quisiéramos hacer historia y que ese porcentaje de gente que sale a votar en las municipales, ojalá pueda llegar a ser el mismo porcentaje que sale a votar en una elección nacional. Ya sabemos que en la pasada elección nacional salió un 60% de la población votante y en la municipal última salió un 37%. Quisiéramos llegar por lo menos a igualarnos. Así que los invito el próximo 4 de febrero a votar por el cambio y por la esperanza de este cantón. Así es, doña Veracruz. Gracias por habernos acompañado en estos prácticamente 60 minutos para que conociera la población un poco la propuesta y que la conozcan un poco más a usted como candidata al Partido de Liberación Nacional. Muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias al canal y por supuesto a toda la gente que tuvo el tiempo para salir y escucharnos y ojalá que le sirva para discernir y decidir la mejor opción. Así es, hoy teníamos como invitada especial a doña Veracruz Barrantes, candidata al Partido de Liberación Nacional. Recuerde que también esta entrevista, si usted quiere observar y escuchar nuevamente las propuestas y el trabajo que tiene la candidata, a través de nuestra página en Facebook de TV Sur Pérez de León. Ahí está disponible, completa, esta entrevista especial para que también la pueda escuchar nuevamente y de esta manera elegir. Concluimos nuestro primer espacio de Ruta a la Alcaldía 2024. Este martes tendremos como invitado a Manuel Ceciliano, quien es el candidato del Partido de Unidad Social Cristiana. Que tengan una muy bonita noche. Muchas gracias, gente. Gracias, gente.